Oriente Petrolero aseguró un nuevo refuerzo, se trata del volante argentino Hernán Zani que viene de jugar en el Nacional B en el equipo Almirante Guillermo Brown. Hoy día, en el transcurso del día, ya hemos cerrado las negociaciones con Hernán Zani y vamos a esperar la orden de ellos para los pasajes y confirmación de toda la operación y cualquier momento ya se va a definir la llegada del jugador.